...por delante de Kudria Seba, de Rizad Dinova y están las tres, las tres medallistas del año pasado están de nuevo en esta final. La nota más alta la consigue otra vez Kudria Seba rozando los 19 puntos, 18-950. La nota más alta la consigue otra vez Kudria Seba. La nota más alta la consigue otra vez Kudria Seba. La nota más alta la consigue otra vez Kudria Seba. Y creo que se está descuidando un poco la calidad corporal, creo que estuvo mucho más preparada o estuvo mucho más pendiente quizás en el año anterior, ¿no? Para sacar esta gimnasta y colocarla en las posiciones que ahora está. Y creo que ahora le falta un poquito de limpieza de cara a los juegos, creo que deberían trabajar mucho más en eso, dedicarle tiempo a la limpieza de todas las dificultades que hace en general. Pero bueno, ha hecho un buen ejercicio para ella, está muy bien, es un ejercicio bastante adaptado a la música que interpreta, te puede gustar más o menos, pero está muy bien adaptado. Y bueno, es una gimnasta trabajadora, me consta que todas, ¿no? Entonces, bueno, cuando un ejercicio sale bien, te alegras enormemente porque la satisfacción por lo menos te llega de forma inmediata.